Muy bien, queridos amigos, continuamos con el análisis del boxeo internacional en este gancho de los TV y hablamos el invito puertorriqueño de Manuel Manuel Rodríguez, el consagro nuevo campeón mundial gallo de la FIB el 48º monarca ecuménico varón que nació en Puerto Rico, una isla que ha dado innumerables campeones de boxeo ahora venció ampliamente, nos cerró un local, Paul Butler, que había sido campeón super mosca y gallo también pero bueno, fue creciendo en el peso, Manny Rodríguez, los prevalecieron de una verdadera exhibición de boxeo y se encarama entre los mejores pugilistas de los 53,550 gramos los golismos oficiales fueron 120, 106, dos tarjetas y 118, 108, la restante, nosotros 119, 107 en similar sentido el americano se llevó todos los capítulos a ver el octavo que cambió de aire, dejó venir a su rival y por un par de zarpazos que pegó Butler, ir al frente hay que reconocerle al local el hecho del orgullo de haberse recuperado, de haberse levantado de dos caídas en el primer capítulo y terminar de pie pero recibió una verdadera tunda, la cara le quedó marcada, sangrante, le dio, le entregó al público inglés una verdadera exhibición de boxeo, práctico, lúcido, eficaz, lo tiró la primera vez que lo tira siendo más alto y más largo, un par de ganchos ascendentes de zurda a la mandíbula y enseguida nuevamente una derecha cruzada y más zona tras haber resaltado varios golpes arriba, abajo fue el trámite monocorde, no aburrido, sino que se sabía lo que iba a pasar apenas empezó la pelea, tenía el localía a favor, Butler, duelos mucho más interesantes en cuanto a nombres de los rivales, por ejemplo, le había ganado a Stuart Hall, por ejemplo al ganar alguno de sus títulos, había perdido con Solani DT por knockout técnico en el octavo dos veces le ganó Stuart Hall y en tanto que era menos reconocido Manny Rodríguez que no había salido de su país natal peleando generalmente de local salvo algún que otro triunfo frente a Edward Vargas allá por 2013 y algún que otro pelea más, dos peleas seguidas también, pero siempre en Centroamérica recordamos que Manny Rodríguez fue aquel que en tres ocasiones no peleó con Omar Narváez que había sido unos problemas de visa para el viaje y todo un tema bastante complicado de explicar más allá de los intereses personales y económicos de cada uno nunca nos quedó para nada claro esa situación pero bueno, bienvenido sea quizás al ver el nivel de este boxeador respecto de Omar Narváez en este peso que lo hubiese queremos a la vista lo que pasamos que las peleas no son iguales una de otra como lo vimos a Narváez con TT y como lo vimos ahora a Manny Rodríguez frente a Butler, creemos que la diferencia hubiera sido muy importante para el Boricua que no le pesó para nada ir de visitante, variedad de golpes, en general la cantidad de golpes sería demasiado aburrido y reiterativo también porque nunca clavaba las mismas combinaciones por ahí empezaba con la derecha de partida recta, la izquierda abajo cerraba con el cross diestro cambiaba de posición, un par de golpes escarbando abajo, tanto por la izquierda como por la derecha cerrando arriba la cara, combinación de tres golpes por lo menos sin darle resquillo a su lugar porque no solamente pegaba sino con el paso atrás y a los costados evitaba que el avance lineal de Butler que le dice por su nombre el asesino, le pudiera llegar con algún golpe interesante, nada de eso con el manual debajo del brazo, boxeó, pegó y no se dejó pegar, 18 triunfos, 100 empates ni derrotas 12 peleas ganadas por knockout por el Manuel Manny Rodríguez de apenas 25 años que le dio un cachetazo quizá a la cátedra respecto de su menor experiencia y de pelear como visitante frente a un patrón que podía llegar queríamos a tener mucho mejor suerte pero siempre la sorpresa le hizo sangrar el nariz desde ya los primeros asaltos insistió en esa misma zona, lo mantuvo a raya, le siguió haciendo sangrar profusamente la nariz en murragias nasales, casi nunca se lo pudieron parar intentó deslucirlo Butler queriendo meterse en el hierro corto, yendo y yendo pero nunca lo pudo encerrar, salvo contadísimas oportunidades pero jamás tuvo el golpe de estamínico para poder derribar a un Rodríguez que elevó la vara y pudo salir airoso con creces, realmente dio gusto verlo pelear nunca se dejó en el intento de querer boxear, de sacar a su rival antes del límite también, sobre todo justamente en el décimo segundo rango cuando no pensaba que podía llegar a abrir el rin, escapar y conservar no, no, justamente quiso ir a Batri, metió una parte surda cruzada de entrada pero replicó justamente Manny y Rodríguez con combinaciones de izquierda y derecha y esa ascendente también de cruzados se agrandó, le bajó los puños en señal de agrandamiento y dejándolo venir justamente Manny y Rodríguez a Butler y arremetió sobre el final con una retaíla de seis golpes sobre la campana que, acá en el final, que bueno, Butler tuvo conformada solamente con sobrevivir y llegar de pie con este triunfo Manny Rodríguez ahora ya se quedó confirmado que será parte de la serie super mundial de boxeo que van a integrar ocho boxeadores en la primera ronda se puede elegir de cada uno de los campeones de las cuatro sesiones a alguno de los rivales que estén de los diez mejores pero la segunda ronda ya sería, según lo explicaron a Boxing Zen el propio Manny Rodríguez tendría que ser contra otro campeón y esos otros campeones son Ryan Burnett, Solani y Tete que son los campeones de la AMB y de la OMB también están seguramente ya programados para pelear esto está tomando forma en estos tiempos y podría ser quizá antes de fin de año se podría empezar a ver quizá cada uno de los cuatro campeones podría hacer una defensa frente a ellos iniciando esa serie y después cruzarse ¿qué le esperaría Manny Rodríguez frente a estos otros boxeadores? bueno, especialmente contra Tete por lo que lo vimos brillar a Manny Rodríguez contra Tete creemos que sería no ampliamente favorito pero tendría varios puntos a favor porque son dos boxeadores muy buena escuela pero entendemos a Manny Rodríguez con su mayor variedad de golpes y mayor velocidad frente a un rival que es alto y largo podría llegar a esquivarlo y meterle varios golpes abajo para desgastarle y salir rápidamente porque lo vimos tener una excelente esgrima también defensiva, contraofensiva a Manny Rodríguez y la traslación, la transición entre ataque y defensa como hace rato no vemos en boxeadores de este nivel Manny Rodríguez se ganó el respeto y apunta para ser una de las figuras del boxeo mundial en los próximos años le agradecemos a TRB Boxeo a Gimnasio Boxeo de la FAB a Pasta en la Barca Panaria y Confetería Argentina Restaurante Nuevo Dardo Club y Mesoeste y Gonzaloquín nos estamos viendo en otra ocasión con otra emisión de Gancho y Gros TV